Hola mi gente te invito a que me busques como YaserVortex24 y te suscribas a mi canal de Youtube y activa la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cuando suba un nuevo video. Se llama, perdón, adivina la canción. Bueno, sin más preámbulos ya, y el que pierda, el que pierda, le quebramos un huevo en la cabeza. Bueno, ya tenemos aquí a los tres contrincantes. Bueno, primer canción pues. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Alerta por subnormal, alerta por subnormal. No, no. ¿Pero cómo se llama? ¿Cambia Mala? No. ¡Veo! No, no es esa. No. No, no, no. Vaya, vaya. Un punto, un punto para Tavo, un punto para Tavo. Bueno, segunda canción pues. ¿Ajá, quién? Papá. ¿No saben? No. ¿No saben? Bueno, bueno. Va otra canción pues, va otra canción. Escollo papá, escollo papá, escollo papá, escollo papá, escollo papá. Escollo papá, escollo papá. ¿Cómo mate? Escollo papá, escollo papá. Yo que la dinó Gabriel. Sí. Gabriel, ahí no, Gabriel, ahí no, Gabriel, ahí no. Vamos, van uno a uno. Ya ves vos, si perdés el de en medio, te va a quebrar el huevo pues. Bueno, vamos, bueno. ¡Bag Bunny! ¡Bag Bunny! ¡Bag Bunny! ¿Vos quejó los babones? Sí, vos. ¡Bag Bunny y esta Karachi! Ajá, ¿pero cómo se llama? ¡Bag Bunny Karachi! Bueno, bueno, no la adivinaron, no la adivinaron. Bueno, va la otra pues, va la otra. Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de allí. ¡Bag Bunny! ¡Bag Bunny! ¿Nadie? ¿Quién, quién, quién? Nadie. Bueno, cuarta canción pues. ¡Lista! ¡Se solía, se solía! ¡Está va, está va, está va, está va. ¡Está va, papá! ¡Woo! ¡Lista para huevitos! Bueno, 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 ya. Van dos. Van a llevar dos. Uno. Cero. ¡Dura, dura, dura! ¡Esta no! Dale, vos ya se salvaste. Ya salí, ya salí. Vos ya saliste. ¡Chopea! 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 ¡Mami! ¡Ese es el don! ¡Uno, uno! ¡Vaya! ¡Ya me cansé! ¡No! ¡Bag Bunny! ¡Pero, Gag Bunny, pero comeme la canción! ¡Bag Bunny, no me hagas el amor! ¡No! ¡No, si es! ¡No, si es! Perdieron, mírenme. Solo queda la última canción. El que la falle, y si fallan los dos, a los dos le caen los huevos y Tavo solo va a quebrar los dos. ¿Oyeron? ¡No, no! ¡No, no! La última canción. ¡Bag Bunny! ¡Ajá, ajá! ¿Nadie? ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Este! ¡No sé! ¡Oye! ¡Alerta por Zoom normal! ¡Alerta por Zoom normal! ¡Qué barra! ¡Nadie! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Bueno, bueno, ya está preparado, ¿queren? ¡Los huevitos! Oye, yo no voy a salir en el video, yo no voy a rentar huevos, porque yo no competía. Bueno, pero ellos que ya querían salir en el video, pues ellos lo van a hacer. Bueno, ellos todos los que van a subir en el video, y comencemos, pues. Bueno, mi gente, aquí estamos, Tavo, que va a quebrar los huevos, pues. ¿Algo que quieras decir, Tavo? Bueno, mi gente, ahora de los huevitos, pues. ¿Vos algo que tengas que decir? No. ¿Y vos? Tampoco. Tampoco, bueno, bueno. Bueno, pero buenos amigos, ¿qué basura? No, porque perdí. Bueno, pues el primero, agachándose la cabecita. Dale. A la una, a la dos, y a las... ¡Ahhh! ¡Está doliendo, mire! Dale. A la una, a las dos, y a las... ¡Ahhh! 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 Bueno, mi gente, este fue el video de hoy. Ya saben, like, suscríbanse al canal, por favor, que ya mis amigos la pasaron bien. Ya que querían ver el video, ya saben, like, suscríbanse al canal. Comenten aquí abajito, ¿qué les pareció? Y por favor, por favor, síganme en mis redes sociales. En Facebook, en Instagram, como ya serporting24. Y en Facebook, como ya ser Izaguirre. Bueno, ya saben, nos vemos en el próximo video. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! Cuando ustedes me ven, yo sé que tiembla. ¡Ala! ¡Cabroña no te queda en bala!